que Carmen tiene destino y una nueva oportunidad para alcanzar la anhelada justicia que le corresponde por lo mucho que le ha dado Campeche y a México. Aseveró el gobernador Fernando Ortega Bernés durante la ceremonia conmemorativa del 298 aniversario de la gesta heroica del sargento mayor Don Alonso Felipe de Andrade y de la fundación de Carmen, momentos antes de inaugurar la tradicional Feria de Carmen 2015, junto con su esposa Adriana Hernández de Ortega y el alcalde Enrique Iván González López, el titular del Poder Ejecutivo, detalló el avance de importantes obras de infraestructura que se encuentran en ejecución en la isla y que forman parte de las acciones que su administración emprendió para responder a las justas demandas de los carmelitas. Bueno, pues entre otra información, también el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad, encabezado por el gobernador Fernando Ortega Bernés, se reunió el día de ayer de manera extraordinaria a fin de elevar sus mecanismos de alerta en todo el estado de manera primordial en la zona sur, específicamente en los municipios de Calakmul, Candelaria, Palizada y Carmen, ante la alerta nacional vigente, autoridades federales, estatales, militares y navales acordaron impulsar las acciones de coordinación de vigilancia en carreteras, comunidades y ciudades del territorio campechano. Durante la reunión extraordinaria que presidió Ortega Bernés, junto a los comandantes de la 33ª Zona Militar David Moreno Gutiérrez y de la 3ª Región Naval Anselmo Díaz-Cid, se hizo énfasis en que el fortalecimiento de las medidas se llevará a cabo de manera muy estrecha entre las diversas instancias, de manera especial en el sur del estado.